En un enfrentamiento con pandilleros en Santa Ana, tres de nuestros agentes de la PNC han fallecido, víctimas del fuego de las pandillas. Fueron atacados mientras hacían tareas de patrullaje en la colonia La Realidad. Tener un ataque contra las fuerzas policiales que deje tres policías muertos nos demuestra que las pandillas todavía siguen ahí con fuerza para atacar. Sin embargo, un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es que esto no va a quedar así y que van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes que dieron su vida para proteger a la población. Y creo que esto resalta.